Listo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy domingo 2 de octubre de 2022, siendo las 9 y 24 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 96. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, a Jennifer Quintero, secretaria de la Mujer, y Diana Mejía, también de esta secretaría. Un saludo para ustedes y bienvenidas al recinto. Hoy les voy a hablar de la langosta espinosa. Es una especie de crustáceo que vive en los arrecifes y manglares de la zona occidental del océano Atlántico. El cuerpo es largo y cilíndrico cubierto de espinas. Por lo general son de color verde oliva o marrón, pero pueden ser color caoba. Son expertos en utilizar el concepto más amplio de antenas como un estoque para la defensa. Puede alcanzar hasta 60 centímetros de largo, pero normalmente miden alrededor de 20 centímetros y se encuentran a profundidades de hasta 90 metros. Se pueden encontrar alrededor de los arrecifes de coral, pilotes, puentes de madera, parachoques, muelles y entre las raíces de los manglares. Son nocturnos, teniendo a siempre buscar su protección durante el día. Sirven como presa de pulpos, tiburones y rayas, pero su mayor depredador es el hombre. Aunque por lo general prefieren quedarse cerca de la superficie, a veces cientos de grupos se alimentan y marchan a lo largo del fondo de las aguas profundas. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora Presidente, Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidente primero, Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial a los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Un saludo muy especial para nuestra Secretaría de la Mujer, quien es la invitada del día de hoy, Jennifer Quintero López, acompañada de Diana Mejía, compañera de la Secretaría de la Mujer. Un saludo muy especial para nuestro concejal Juan Carlos Vélez, que se encuentra también dentro del recinto de la democracia. Para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que generalmente nos siguen por las redes sociales y para las personas, para el consejo municipal, mis compañeros. Voy a proceder, señora Presidenta, a llamar asistencia, siendo las 9 y 27 AM. Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidente. Sara Caterine Rincón Ruiz, Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Leo Alessandre Alzate Suárez, Efraín Echeverri Gil. Presente. Lucas Gavirianao, David Alfonso Londoño Arroyave, José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas, presente, señora Secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracalle. Presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osade Cancún. Muy buenos días para todos, presente. Pablo André Restrepo Garcés. Muy buenos días, Restrepo, Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días, doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos, presente. John Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 11 concejales presentes y 6 concejales ausentes, hay crón para deliberar y decidir. De modo de lectura al orden del día, por favor. Sí, señora Presidente. Primero, conversatorio con la doctora Jennifer Quintero López, secretaria de la Mujer del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe relevante de gestión, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora Secretaria. Sí, señora Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincon Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Botas, sí, al orden del día. Don Alessandra Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao, David Alfonso Londoño Arroyave, José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Muracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Juan Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos Portasín. Yonis Valdo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus once concejales presentes, por el sí al orden del día, David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Alfonso Londoño presente y votó sí al orden del día. Con sus doce concejales por el sí al orden del día y cinco concejales ausentes. Demos inicio, entonces, por favor, al orden del día. Conversator, primero conversatorio con la doctora Jennifer Quintero López, secretaria de la mujer del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe relevante de gestión, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con atelación el consejo municipal. Doctora Jenny, de nuevo, bienvenida. Hace tiempo que no podíamos tener la presencia de esta secretaría tan importante. Qué bueno, entonces, que nos cuenten qué ha pasado, cómo les ha ido en todo este tiempo. Y bueno, el apoyo que ustedes siempre le dan a las mujeres y a todo ese grupo, que sé que es muy importante. Entonces, bienvenidas. Y ya tiene los micrófonos abiertos. Bueno, muchas gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa principal, a la presidenta Juliana, a la vicepresidente primero, la doctora Sara Caterin, y al vicepresidente segundo, el doctor Juan Pablo. A los concejales que se encuentran presentes, a la doctora Paula, secretaria del consejo. Y un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas y que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este recinto del consejo. Me siento muy contenta que como secretaria de las mujeres podamos tener la oportunidad de contarles. Y en este caso traigo un informe de la Casa de Mujeres Empoderadas, porque en otro momento hablaba de todo lo de la secretaría, pero de la Casa de la Mujer ya lo traje pues como más desglosado. El día de hoy, como les cuento, entonces es un informe ejecutivo, Casa de Mujeres Empoderadas de Envigado, juntas, sumamos. Las Casas de Mujeres Empoderadas es el nombre que recibe el programa de vicepresidencia de la República, que surge como una estrategia para generar oportunidades a las mujeres en los territorios y contribuir al cierre de brechas de inequidad existentes entre hombres y mujeres. Las Casas son espacios que reúnen en un solo lugar la oferta institucional del sector público, privado, la academia y cooperación internacional. Acá podemos ver varias fotos. Yo creo que ya muchos de los concejales y concejalas saben que esto fue una gestión que hizo la Secretaría de las Mujeres con el Gobierno Nacional en el proyecto de Casas Empoderadas, que nosotros en Envigado fuimos pioneros en Antioquia en tener este programa. Gracias a la voluntad política de nuestro alcalde, Braulio Espinosa, y la gestora social, la casa se pudo sacar adelante porque nos entregaron, digamos, la casa, pero ya nosotros teníamos que ponerla a funcionar y como con todas las adecuaciones que no tenía. Entonces esto generaba otro recurso y conté con el apoyo de nuestro alcalde. El objetivo del proyecto es trabajar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres generando acciones para la promoción de nuevos emprendimientos, autonomía económica, acercamiento a las tecnologías, liderazgo, reconocimiento del ser y una vida libre de violencias en un solo espacio de manera integral, que reúne a la oferta institucional de entidades públicas y privadas en el municipio de Envigado. ¿Qué hacemos con la casa? Pues sabemos que todo el tema de mujeres es transversal con las demás unidades ejecutoras y lo que buscamos es articularnos para brindar una atención integral a las mujeres que lleguen a este espacio. Esta casa es por y para las mujeres y sabemos que en el municipio contamos con el 54% de la población, las mujeres, entonces al articularnos con las demás dependencias podemos tener una oferta institucional muy amplia. Acá les cuento un poco, espacios de atención, tenemos Mujer Emprende, que es una aula de formación y emprendimiento. Desarrollamos talleres para el desarrollo de los emprendimientos, tenemos otra línea que es Mujeres Digitales, está el aula de las tecnologías de la información. Nosotros realizamos también una gestión con la cooperación turca, donde nos donaron 15 computadores, un valor aproximado de 250 millones de pesos. La casa no contaba con esta sala TICS y gracias a la gestión que se realizó desde la secretaría y aprovecho de darles las gracias a mi equipo de trabajo, que siempre trabajamos con amor, logramos llevar a la casa la sala TICS. Tenemos también atención en primera infancia, ludoteca, que también es un espacio de nutrición y lactancia materna, acá nos articulamos con el INDER. Sabemos y reconocemos que las mujeres que tenemos hijos e hijas, muchas veces no podemos estar en diferentes espacios y escenarios, porque estamos dedicadas a nuestros hijos. Y cuando llegan a la casa, las mujeres se van formando, pero al mismo tiempo sus hijos e hijas también los vamos formando. Entonces, ellas van a poder llegar y tener la oportunidad y no una excusa de no puedo, no tengo con quien dejar mi hijo. Entonces, también buscamos en brindarle la atención a los niños y niñas. Y tenemos atención psicosocial y jurídica, que es la atención jurídica y psicológica en la casa permanente. La casa funciona igual que las instalaciones de la secretaría o de toda la administración, de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y los viernes de 7 a 1, de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Bueno, entonces, les quiero contar un poco las líneas de acción que son los ejes centrales del proyecto. Tenemos 1, mujeres emprendedoras y empoderadas. 1.1, oficina de orientación. 1.2, aula de emprendimiento. 1.3, taller para el desarrollo de emprendimientos. 1.4, orientación financiera. 1.5, mujer rural. 1.6, acopio y vitrina comercial. Paula, me colaboras por favor. Muchas gracias. 2, mujeres digitales. 2.1, aula de tecnologías de la información. 2.2, capacitaciones y talleres virtuales. 3, mujeres seguras. 3.1, atención psicosocial. 3.2, atención jurídica. 3.3, ruta de atención a violencias. 3.4, salud sexual y reproductiva. 4, identidad cultural. 4.1, el arte como fuente de emprendimiento. 4.2, industrias creativas. 4.3, sanando desde el arte. 5, ludoteca. 5.1, acompañamiento a la primera infancia. Mientras las mujeres reciben atención. Continuamos, por favor. Listo. Entonces, acá les voy a contar de la oferta institucional. Tenemos las asesorías psicológicas y jurídicas. Acá lo que les cuento es como todas las articulaciones que hemos generado con las demás dependencias. Entonces tenemos talleres de arte, terapia en articulación con la Fundación El Ágora y acá podemos ver muchas mujeres haciendo uso como del espacio. Tenemos cursos en articulación con el SENA, liderazgo efectivo y expresión oral y corporal. Clases de actividad física en articulación con el INDER en VIGADO. Grupo de mujeres adultas mayores en el que se trabajan temas como envejecimiento activo y autocuidado con el programa del adulto mayor y la Secretaría de Bienestar Social. Contamos también con el diplomado sobre formulación de proyectos con enfoque de género dirigido por la Escuela Tecnológica de Artes de Borarango. Doctora Paula, por favor tener presente al concejal Lucas Gaviria, la Vicepresidente Primera Sara Rincón, a Juan Uribe y a Leo Alzate. Sí, señora. Bueno, buenos días a los concejales y la concejala que acaba de llegar. Bueno, tenemos talleres de formación artística con la Secretaría de Cultura y actividades con las organizaciones de mujeres. Clases de musicoterapia y biodanza con priorización participativa del presupuesto para la zona. Ciclo de formación, la política, un escenario de transformación social y empoderamiento femenino. Actividades con las organizaciones de mujeres. Bueno, entonces, lo que les acabo de contar son todas las articulaciones que hemos realizado con las demás dependencias, inclusive con el consejo que acabo de contarles, el curso de mujer política. Y la casa viene operando a partir de marzo de este año y hasta la fecha hemos ya sensibilizado, formado, impactado a 1.702 mujeres. En cada diapositiva les mostré la participación de las mujeres en este escenario. Ha tenido mucha acogida, las mujeres se sienten muy contentas. Realmente ustedes van a cualquier hora y la casa está llena. Nos llaman, inclusive, para facilitarles espacios. Yo pensé que en algún momento íbamos a tener espacios para que, obviamente, la administración se apropie y no ha sido fácil. Pero me siento contenta y es porque las mujeres se están apropiando de este lugar. Hacemos, pues, mucha difusión en las redes sociales. Y, bueno, realmente este proceso con la Casa de las Mujeres ha sido muy significativo, de grande impacto, y las mujeres lo han aprovechado al máximo. No sé si tengan alguna duda y con mucho gusto les puedo aclarar. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ¿alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud para hacerle a Jennifer y su equipo de trabajo el día de hoy? Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave. Presidenta, buenos días para usted, para la mesa directiva, compañeros del Consejo, para el equipo del Consejo, la doctora Jennifer y la compañera que la acompaña el día de hoy, por parte de la Secretaría de las Mujeres y sobre todo a la comunidad vigadeña, que nos acompaña, Carlos Arturo en las gradas. Yo quería a la doctora Jennifer preguntarle sobre la sala de TICS que nos muestra. Es una buena gestión porque la casa contaba con espacios y dotarlo de herramientas que sirvan para las diferentes competencias de las mujeres es muy valioso. y quería preguntarle qué cursos hay allí porque me he encontrado en el ámbito laboral y de hecho esta semana atendimos el caso que ya vamos a hablar de eso, de una mujer donde ella necesitaba formación en TICS para aplicar a un trabajo de secretaria, de auxiliar administrativa. Entonces, es muy valioso tener esta sala de TICS y quería saber si hay unos cursos o no. Y si no los hay, sugerir que se le enseñe a las mujeres lo que es el Excel, es muy importante, el Office, que se le enseñe a las mujeres también lo que es el manejo de la nube, el correo electrónico y también, por supuesto, todo el tema de sistemas es muy valioso para ellas. Qué bueno también el inglés. Tenemos gran cantidad de call center en nuestra ciudad que están contratando personas pero que sean bilingües. Entonces, qué bueno a través con desarrollo económico, educación, un convenio de varias secretarías para brindar esto en la Casa de la Mujer Empoderada. Y finalmente, retomando a los casos que hemos atendido, agradecerle a la doctora Jennifer su disposición porque siempre está ahí para tener esa solidaridad con las mujeres, atenderlas y acompañarlas en sus procesos difíciles. Porque sabemos que por las condiciones socioeconómicas históricas que viven muchas mujeres, a veces salir adelante o enfrentarse a una dificultad de pareja, o una dificultad de enfermedad, o una lucha con los hijos, no es igual de fácil y no encuentran las herramientas, pero en esta secretaría las están teniendo. Entonces, esa era la inquietud. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Y de nuevo, pues, felicitar a la doctora Jennifer y su equipo de trabajo. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya, vicepresidente segundo. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo para usted, para los honorarios concejales, para las personas que se encuentran en las barras y a quienes nos siguen por las redes sociales. Saludándole a mí, en especial a usted, doctora Jennifer, a Diana, que hoy nos acompañan aquí en nuestro recinto. En las reuniones que yo hago en mi sede los días viernes, pues, lo primero que hago es preguntarle, porque la mayoría son mujeres, que si saben dónde queda la secretaría de la mujer. Y me dicen, sí, queda ahí el Frente del Éxito. ¿Pero por qué? Porque es que las mujeres han encontrado una identidad muy grande con la Casa de la Mujer. Y la Casa de la Mujer creo que viene prestando un servicio bien interesante a las mujeres envigadeñas, trabajando sobre todo esa capacidad de hacer entender a la mujer de que es importante en esta sociedad y que el rol que viene jugando es fundamental en la transformación de los territorios. Hay dos preguntas que quiero hacerle, mi estimada Jennifer. El tema de la capacitación en formulación de proyectos, que dice usted que lo está dictando la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, que ya, por cierto, es tecnológico de Artes de Borarango, ¿cierto? Por su cambio de, por su redefinición. ¿Esa formulación es estrictamente en temas de arte y industria creativa o esa formulación de proyectos es general? Y hago la pregunta porque nos encontramos en un momento de la historia en donde darle empleo a las personas está siendo muy difícil. Buscar la manera de que las personas se empleen en las empresas está siendo muy complejo. Entonces, qué posibilidad y creo que es una oportunidad que tenemos y es que a través de la formulación de proyectos, pero que la gente aprenda a formular proyectos, es una forma de que puedan generar ingresos. Y es que cuando nosotros hemos tenido aquí la discusión de la política de participación ciudadana, una de las quejas que ponen muchos de los ciudadanos es que llevamos tiempo en el comité, pero no sabemos formular proyectos. Y de ahí que sean tan insistentes en el comité técnico, que tiene que quedar porque allí es donde se organizan y se le termina de dar forma a los proyectos. Entonces, yo pienso que la formulación de proyectos es una alternativa muy importante para que también las mujeres puedan acceder a convocatorias, se puedan presentar proyectos, puedan mirar alternativas diferentes para generar ingresos para su hogar. Y lo último, usted hablaba ahí en su presentación de una capacitación en finanzas. Yo imagino que la capacitación es en finanzas personales, una capacitación en finanzas muy básica, ¿cierto? Pero resulta que, acompañando lo que vengo diciendo, hay otras formas alternativas de generar ingresos. Y esas formas alternativas de generar ingresos es invertir en la bolsa de valores, invertir en acciones, invertir en CDT, o invertir en bonos públicos, en cantidad de cosas que podríamos también brindarle capacitación a las mujeres para que generen otros ingresos diferentes. Y por último, ¿cuántas de esas mujeres que van a sus capacitaciones, con base en lo que acabo de decir, son profesionales? Muchas gracias, doctora Jennifer, y felicitarla a usted porque mucha gente de mi familia también va a la Casa de las Mujeres, se capacitan y cada vez llegan con mejores comentarios, tanto de la formación como de las personas que imparten el conocimiento en la Casa de la Mujer. Le doy el uso de la palabra a la vicepresidenta primera, Sara Rincón. Gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para usted, para el vicepresidente segundo del concejal Juan Pablo Montoya, para todos los concejales, para el concejal 18 que hoy nos está acompañando en las barras, todo el equipo del consejo, y muy especialmente a la doctora Jennifer y a su acompañante de la Secretaría de las Mujeres. Gracias, doctora, pues la verdad yo me siento muy complacida con el trabajo que usted ha venido realizando, se lo he venido diciendo en las diferentes sesiones, no solamente por el informe que usted viene y rinde, sino porque realmente uno ve cómo la Secretaría trabaja, cómo el grupo profesional siempre se preocupa por estar innovando y estar a la vanguardia de las nuevas dinámicas que el contexto realmente requiere para empezar a formar a las mujeres y acompañarlas también de manera psicológica, física y poder ustedes transversalizar. Creo que es una secretaría que lo ha venido logrando, no todas han hecho la labor de la manera que se debe de hacer. Ustedes han venido trabajando con las diferentes unidades ejecutoras para que todas las mujeres se encuentren de cierta forma incluidas en las diferentes temáticas y actividades que propone el Plan de Desarrollo de nuestro alcalde. Entonces felicitarla porque a pesar de los recursos que la Secretaría tiene, que no es la más bollante, sabemos, ustedes han sabido desplegar esa oferta con todas las unidades ejecutoras y así aprovechar esos recursos que cada una de ellas tiene. Quiero agradecerle porque desde la Comisión de Equidad Legal para la Mujer que coordino salía la idea de que las mujeres querían ser capacitadas en política y logramos que más de 48 mujeres se inscribieran y creo que alrededor de 20 se van a certificar que han podido asistir pues hasta el momento a más del 85% del curso. Fue un trabajo muy exhaustivo porque también fue buscar cada una de las dependencias que hoy nos está apoyando para que se articularan con nosotros y creyeran en ese sueño que desde el Consejo nació y que fue de un total apoyo de parte suya, de parte de Cristina, también felicitarla aquí dentro del recinto de la democracia porque de verdad ha sido una profesional que le pone cuerpo y alma al ciclo de formación pues que realmente con el que trabajo siempre articulada. Entonces, bueno, agradecerle porque ese ciclo de formación creo que va a dejar mujeres más capacitadas para las elecciones. Ojalá que este Consejo lo adopte, la Secretaría lo siga adoptando a través del tiempo, que las mujeres puedan acceder a más información para que cuando ejerzan cargos de poder, no solamente dentro del Consejo, dentro de las alcaldías, gobernaciones, asambleas, lo que quiera que sueñen ellas dentro de este ámbito político, sino también el social y que puedan ejercer dentro de sus comunidades un liderazgo, pero con criterio, con capacitación, con formación y creo que lo estamos logrando. Más que eso, doctora Jennifer, agradecerle. Vamos muy bien, yo asisto a todos un pedacito porque ese mismo día tengo clase en la especialización, pero de todas formas veo un comentario general de gran agrado de las mujeres. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Quiero aprovechar para felicitar a la vicepresidenta primera por esa iniciativa del ciclo de formación para las mujeres política y ese apoyo de la Secretaría de la Mujer con ese proyecto, esa iniciativa. Me parece que 20 terminar es mucho porque uno sabe las ocupaciones de las mujeres, pero bueno, felicitaciones por esa iniciativa, felicitar a Jennifer por su trabajo. Nos sentimos muy orgullosas las mujeres envigadeñas con esta Casa de la Mujer, que también fue por gestión de ustedes, algo que nos tenemos que sentir muy cómodas todas nosotras. Y bueno, Envigado siempre se ha caracterizado por tener unas buenas iniciativas y ser pioneros en proyectos y creo que este es uno de ellos. Entonces, felicitaciones. Le doy el uso de la palabra a Juan Uribe. Gracias, presidente, y muy buenos días para todos. Gracias, doctora Jennifer, a todo su equipo de trabajo, un reconocimiento por esa labor con la mujer de nuestro territorio envigadeño. Hace poco estuve en la Casa de la Mujer y pues la vi bastante activa, al igual que el compañero Juan Pablo, la compañera Sara, la presidente y todos los que han hablado, pues tengo que sumarme a ese reconocimiento, a esa labor que vienen desempeñando desde la Casa de la Mujer. Yo quería, doctora Jennifer, saber si de pronto ustedes tienen en este momento cifras sobre indicadores o todo ese tema de seguimiento con el maltrato de la mujer. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento de la Secretaría de la Mujer? Que me parece bastante importante pues conocer y saber desde que pasamos ese ciclo de la pandemia tan duro que estuvimos encerrados y que finalmente disparó todos estos indicadores en este momento como estamos. Pues gracias a la Administración Municipal fue un momento muy, muy decidido y muy positivo en la formación y creación de esta Secretaría y que seguramente pues ha hecho una labor incansable por mejorar esos indicadores, por darle ese acompañamiento a la mujer que como bien sabemos nosotros como hombres de este territorio pues tenemos que siempre estar al lado de la mujer, al lado de ustedes, protegerlas, consentirlas, enamorarlas cada día. Entonces, doctora Jennifer, quería pues conocer cómo ha sido también ese trabajo con Secretaría de Seguridad y Convivencia, con los diferentes órganos de control en nuestro municipio para seguir, digamos, mermando, reduciendo estas cifras de violencia contra la mujer. Muchas gracias, doctora Jennifer. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Doctora Jennifer, entonces le damos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, Presidenta. Antes de comenzar a contarles a los concejales y a la concejala Sara, yo creo que ustedes se dieron cuenta en la Casa de la Mujer hace poco tuvimos 15 mujeres jóvenes de Turquía y me parece importante resaltar eso porque estas mujeres estuvieron en la casa y hubo intercambio cultural. Cómo ellas vivían las violencias desde Turquía y cómo las vivimos desde el municipio de Envigado, ¿cierto? Porque las violencias de género es un problema social mundial, no solo en el municipio de Envigado. Pero lo que más me llenó de alegría es cómo buscaron el municipio de Envigado para ellos tener la experiencia y llevar la Casa de Mujeres a Turquía, cómo está operando en nuestro municipio, en nuestro territorio, qué ideas les podíamos dar a ellas, para ellas valga contarles a las mujeres de Turquía. Ellas se fueron felices, la experiencia fue maravillosa, la entrevista que le hicieron ellas llevaron quien hablara su idioma, no fue fácil comunicarnos, sin embargo fue muy bonito esta experiencia. Entonces, ustedes como concejales y concejalas, como también para que se sientan muy contentas que nuestro municipio fue referente en Turquía en el caso de la Casa de Mujeres. Bueno, paso a contarle al concejal David, me preguntaba sobre la sala TICS que fue gestionada, realmente nosotros en esta casa formamos a las mujeres para el empleo, porque muchas mujeres no saben diligenciar una hoja de vida, entonces tenemos que empezar como cómo diligenciar la hoja de vida y valoro mucho la idea que me brinda de cómo llevar cursos de inglés, porque la verdad no lo teníamos en cuenta, pero lo valoro mucho y quiero empezarlo a gestionar pues porque es un idioma o es la segunda lengua que realmente vale la pena. Inclusive, doctora, con la sala TICS ya habilitada a través de CENA, Sofía Plus son gratuitos, o sea, no tendrían ahí sino que ayudar a las mujeres a que se inscriban y vayan a la sala TICS a hacer el curso. Ah, bueno, concejal, cuando les conté ahorita que tenemos unos cursos con el CENA, cuando yo le dije que tenemos articulaciones con el CENA, realmente estamos articulados con la sala TICS, pero vamos a tenerlo en cuenta en el tema de Sofía Plus porque sí lo estamos haciendo, pero con otros cursos con el CENA, ¿sí? Bueno, y tenemos la sala de co-working porque también muchas mujeres no cuentan como con la herramienta de acceder, pues como hablaba sobre la formulación de proyectos, concejales, cuento. Esta idea surge precisamente de las mujeres porque vimos la necesidad de que ellas nos cuentan esta necesidad. cuando empezamos con los proyectos de presupuesto participativo, las mujeres no participamos precisamente porque no sabemos, entonces precisamente porque no sabemos formular. Las mujeres en un momento se reúnen conmigo y me dicen secretaria, necesitamos aprender a formular proyectos con enfoque de género donde las mujeres estemos más activas, donde nos visibilicemos más porque tenemos muchas ideas pero no las sabemos aterrizar. Es ahí como sale la idea de la formulación de proyectos y nosotros como Secretaría de las Mujeres lo estamos haciendo con la Escuela de Artes de Borarango. Hasta el momento las mujeres están muy contentas con esta formación, muy satisfechas y pues la evaluación que he hecho y la entrevista con ellas es que se sienten muy cómodas y que ya saben cómo llegar a campo a formular un proyecto porque es un diplomado, no es un curso pues como más corto, es un diplomado entonces sí tiene muchas más horas de formación. Bueno, cuando hablamos de finanzas no es algo corto porque realmente lo hacemos para las mujeres de los mercados campesinos las que tienen sus unidades productivas y sus emprendimientos. No es algo personal como a otros escenarios en temas de emprendimientos pero como ellas empoderarse del recurso económico porque tenemos claro que si una mujer es autónoma económicamente es una mujer que puede no estar en las violencias de género. Tema de finanzas pero no personales sino más bien ya empresariales de emprendimientos inclusive con el CFA también estamos articulados el CFA le está dando capacitaciones a las mujeres con enfoque de género en todo este movimiento y manejo de finanzas. Entonces no es algo corto y algo personal bueno al concejal ya se me olvidó al concejal Juan Uribe bueno concejal claro que sí desglosarle todo por zonas cómo se viven las violencias en diferentes zonas pero sí les puedo contar cómo nos estamos articulando vimos que muchas veces iban a hacer unas capturas y no las hacían en flagrancia entonces le decían a la mujer una sensibilización a los policías a 180 cumplen un papel fundamental y tienen que estar muy articulados precisamente porque están en campo están en ese momento de captura que son expertas en enfoque de género entonces ellas son muy o sea ellas antes no pasaba porque trabajamos como hemos hecho no solo la secretaría sino el municipio con estas dependencias que realmente son muchas más capacitaciones porque encontraron que habían muchos muchos vacíos como les cuento entonces 180 policías sensibilizados hace poco también hablamos con las con las fiscales y fuimos a las comisarías a sensibilizar los comisarios y comisarias porque también hay vacíos y también para el equipo de la secretaría o sea las fiscales el acompañamiento ha sido grandísimo grandísimo y aprovecho este espacio para contarles que ya no estamos trabajando separados y que ya estamos realmente articulados y la atención se ve inmediata nos llegan mujeres de la fiscalía porque necesitan atención jurídica psicológica o muchas veces tienen una mujer allá que están atendiendo y nosotros salimos hasta allá hasta la fiscalía a brindar la atención asesorarlas entonces por ese lado pero si me invitan me dan la oportunidad les puedo traer un informe del observatorio que si está mucho más zonificado con las violencias y todo y saben que contamos con la campaña de mujer no está sola que todavía está trabajando 24-7 y el botón rosa pero el botón rosa lo tiene la secretaría de seguridad y convivencia sin embargo nosotros pues constantemente la mujer que lo necesita nos articulamos yo sé que muchos de los concejales que están acá presentes me escriben y han obtenido una respuesta inmediata para articularnos y brindarle una atención a la mujer aprovecho también para darles las gracias a la concejala Sara por valorar nuestro trabajo desde nuestra dependencia saben que no es fácil trabajar por las mujeres y más en el tema de violencias pero contarle y yo sé que usted da fe del equipo que tiene la secretaría es un equipo pequeño pero un equipo que trabaja con amor un equipo con sentido de pertenencia y que día a día ellos trabajan con amor es porque están felices porque yo sé que el apoyo y el acompañamiento que se genera desde el despacho para ellos es muy grande entonces lo que hacemos se hace con amor teniendo en cuenta que somos personas que podemos cometer errores y que estoy atenta a que si en algo estamos fallando me lo hacen saber pero todo espero que salga muy bien no sé si me faltó alguien más a la concejala Sara presidenta Juliana muchas gracias por también apoyarnos con la concejala Sara para la formación en mujeres en política esto debe continuar esto se debe sostener en el tiempo porque debemos de empoderar a las mujeres en este escenario que no las mujeres no confían o no confiamos creemos que no no somos buenas para estar en este espacio pero las mujeres ya vienen empoderándose y ganando espacios y rompiendo techos de cristal para participar en diferentes escenarios entonces muchísimas gracias por la invitación así es tenemos una administración con un número de mujeres importantes de la cual estamos todos muy orgullosos lo están haciendo muy bien dos concejales no más que me parece en realidad muy poco por eso es importante esto que hizo la doctora Sara para animar más a las mujeres que hagamos política le voy a dar el uso de la palabra a la vicepresidente primera porque en redes sociales tienen varias preguntas para la doctora bueno doctora realmente hay unas que son preguntas y otras como sugerencias Ana Clarisa Ruiz dice gracias por esta oportunidad de poder habitar esta casa en la oferta institucional felicitaciones negocio de mi parte dice gracias a ustedes por el apoyo acá estamos conectadas la educación financiera es muy importante muchas veces las mujeres no participamos porque tenemos doble trabajo casa doble trabajo y casa y el remunerado pero acá y el no remunerado ah bueno doble trabajo casa y el remunerado pero acá estamos intentando cambiar un poco ese paradigma Violeta Álvarez dice ir más allá de la oferta en capacitación como en el caso de capacitación en proyectos sugiero darle continuidad y acompañar en la formulación gestión de recursos y ejecución de los mismos Silvia Elena Pulgarín dice gracias secretaria Jennifer por tan maravilloso trabajo la queremos por su acompañamiento a las mujeres de Envigado un abrazo Silvia Pulgarín Violeta Álvarez repite gracias a todos los actores públicos y sociales que hicieron posible este espacio en especial a la secretaría de la mujer a la secretaría de la mujer y la concejala Sara negocio de mi parte dice gracias porque en mi caso he recibido acompañamiento de la secretaría gracias por la sala TIC y pensar en inglés capacitarnos será la mejor opción para emplearnos también dice gracias por gestionar el internet me ha ayudado además de que haya la ludoteca estos espacios difícilmente se encuentran para las que somos madres cabeza de hogar estos eran los comentarios que hay en las redes sociales doctora Jennifer no sé si les quiera responder bueno muchas gracias a las mujeres que nos escriben por las redes sociales por valorar pues que desde nuestra dependencia las hemos acogido les hemos brindado las atenciones las asesorías espero que que se sigan apropiando de la casa de la mujer y de la secretaría porque somos estamos aparte sí y bueno saben que las quiero mucho hay mujeres que las que escriben ahí no no pues no las tengo en mi mente pero que en el momento en que me necesiten el despacho está de puertas abiertas para lo que estén en el momento necesitando un feliz día para todas y me voy muy contenta con estos comentarios de verdad que se refleja el trabajo que se ha hecho y que también agradezco si necesitan algo y no está en la oferta como lo manifestó el concejal David estoy dispuesta a todas las ideas que ustedes nos están dando bueno de nuevo muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo por acompañarnos el día de hoy yo creo que su trabajo habla por sí solo esta casa habla por sí solo estas felicitaciones de las personas no son gratis de verdad demuestran un buen trabajo que han hecho con las mujeres doctora Paula continuemos con el orden del día sí señora presidente segundo lectura de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación escrita a la secretaría general del consejo continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy continuemos doctora Paula se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad señora presidenta agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas feliz día para todos y todas las 5 de la mañana la sesión no se encuentra la sesión está